Mirando cosas viejas, hallé un poema A mi papá le encantaba siempre, le gustó la música y él siempre me regalaba piano, guitarras Dicen que muchas cosas que vivimos marcan nuestra vida Él es Jerry Loza, quien se dedica a la música, es cantante y disfruta a plenitud cada escenario Empezaron a llamar de grupos nacionales, así como Alfredo José, como Grupo Melao, estuve en la Orquesta San Vicente Jerry tuvo muchos momentos difíciles que recuerda para motivar a otras personas, salir de ellos siento victoriosos La pérdida de mi madre, allá hace como 10 años, en el 2010, tuve problemas con el alcohol Vino mi padre, se enfermó también de su diabetes, sus enfermedades y me tocó tenerlo en mi casa Yo decidí dejar de tomar, ya llevo, ya voy para 5 años, gracias a Dios Cómaselo campeón, cómaselo Asegura que si uno decide cambiar puede lograr lo que sea y no hay que olvidarse de ser agradecidos Él lo hace con un corazón altruista Yo pensaba que iba a ayudar aunque sea unas 20 familias, unas 30, no sé, solo lo hice Entonces de repente la respuesta de mis amigos a través de las redes sociales fue de inmediata Hubieron personas que me regalaban quintales de frijoles, quintales de arroz, quintales de azúcar Y empecé yo a hacer las bolsitas de víveres para llevárselas a ellos Han sido miles de personas las que hemos estado ayudando, se nos han abierto muchas puertas Ahora regalamos sillas de ruedas A mí lo que me encantaría de verdad, de corazón, es poder tener una fundación Poder hacer una fundación para ayudar a mucha gente Es a través de su ejemplo que motiva a otras personas a donar víveres, sillas de ruedas Todo para ver una sonrisa y llevar un momento de tranquilidad a quienes más lo necesitan Ana Quintanilla para TL2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!